Bueno mis Alcrens, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una noticia muy importante porque tenemos un gran juego gratis para todo el mundo sin Playstation Plus por tiempo limitado de parte de Ubisoft nada más y nada menos que la franquicia de Far Cry recuerden que hace poco tuvimos Far Cry 5 bugueado, gratis para siempre y sin Playstation Plus yo hasta ahora lo sigo teniendo y bueno pues no vamos a perder la oportunidad de poder si es que se puede buguear el Far Cry 6 porque va a estar disponible por tiempo limitado como he dicho ya se puede descargar a partir de ahora mismo en la Playstation Store para todas las plataformas y bueno vamos a ir a la Playstation Store como están viendo en pantalla vamos a buscar el Far Cry 6 y van a ver que le sale dos Far Cry uno que es el de la Deluxe Edition y el de que pone gratis juego completo le damos click, le pinchamos vamos a ver que podemos descargarlo ya pero todavía no vamos a poder jugarlo porque es a partir del 24 de marzo hasta el día 27 donde vamos a poder perdón hasta el 28 de marzo a partir de las 8 de la tarde hora española que vamos a poder jugar este juego durante 4 días entonces vamos a ver cuánto pesa porque dice aquí 39 GB vamos a descargarlo seguramente pese más de lo que pone aquí Oye tú, sí, te acabas de encontrar el perro de la suerte dale like al vídeo ahora mismo si no quieres tener 10 años de mala suerte si lo ganas, tu Playstation 4 es para atrás y tu madre la tirará por la ventana así que corre, dale like al vídeo si no quieres que esto pase bueno, bueno, ya se me está descargando y pesa casi 100 GB nada que ver con lo que dice la información de la Playstation Store 95 GB el juego completo va a terminar yo creo que mañana este juego voy a pausarlo porque si no es imposible pero este juego es mejor que lo añadan a su biblioteca si es que no lo quieren descargar por el posible bug que pueda haber ya saben simplemente pues lo pueden hacer desde la web o desde la consola añaden a la biblioteca a este juego y si es que se buguea pasado el tiempo de prueba gratis pues ya se les estoy comentando en los próximos vídeos para que se lo descarguen ya entero, completo si es que tienen espacio pero que sí si no, háganlo bueno, pues pueden tener ya el parque del 6 y el parque del 5 los que aprovecharon en su tiempo así que bueno esta información parque del 6 por 4 días gratis aprovechen sin nada más que decir nos vemos en los próximos vídeos dejen su like si les ha repito nos vemos chao